Antes de nada, gracias a Pablo por el apoyo. Vamos con las preguntas. Raúl me dice... Hola amigo, hace una semana tenía un montón de caracoles como los que tú tienes de esos negritos. Y hoy solo encontré uno. Veo muchos caparazones vacíos como si se los hubieran comido. ¿Será que algún pez se los comió? O tal vez estás muriendo por algo. Bueno Raúl, te han eliminado el comentario y no sé por qué, pero da igual porque ya lo leí. Normalmente es difícil que estos caracoles se mueran. Aunque si no les llega suficiente alimento, y hay muchos, sí que puede pasar. Ahora también te digo que si mal no recuerdo tienes algunos golfi, un beta y un gurami. Y no es que estos peces coman caracoles especialmente. Pero sí que algunos se pueden comer, no es imposible. Evidentemente habiendo caparazones vacíos, alguno de tus peces ha cogido la costumbre de comerse los caracoles. No sé, si te interesa seguir teniendo caracoles, puedes coger cualquier recipiente por pequeño que sea, no importa. Y poner ahí los caracoles. Esos sobrevivirán bien mientras les eches comida y les cambies el agua de cuando en cuando. Incluso seguro que crecen más. Y así podrías probar a meterlos en el acuario a ver si no se los comen. Y Pablo me pregunta de qué tamaño es mi acuario. Pues el acuario es de 66 litros y quiero decir que después de tener varios tipos de acuarios más grandes y más pequeños, el de 66 litros creo yo es el tamaño ideal para empezar. Ya que más grande es demasiado desembolso de dinero y más pequeño que eso da mucho trabajo diario. Aunque no me hayas preguntado nada de esto, quiero decirlo para todos aquellos que les interese. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad darle a me gusta o a favoritos. Estos son mis principios. Si no os gustan, tengo otros.